hola amigos el día de hoy vamos a ver cómo solucionar los problemas de reinicio en un samsung a 71 antes que nada vamos a ir a ajustes y vamos a activar las opciones de desarrollador para desactivar una opción que hace que el teléfono se esté reiniciando cada determinado tiempo vamos a ir a cerca el teléfono información de software y donde dice número de copilación le damos varias veces hasta que se active las opciones de desarrollador le damos hacia atrás y vamos a ir a opciones de desarrollador y vamos a desactivar la que dice actualizar sistema automáticamente ya lo que hace está esta aplicación o está este ajuste perdón hace que el teléfono se reinicie cada vez que se actualiza pues algún paquete o alguna aplicación entonces vamos a desactivarlo luego vamos a ir a ajustes otra vez vamos a ir a la lupa y en la parte de arriba vamos a escribir lo siguiente vamos a escribir lo que reiniciar para que aparezca otro ajuste del teléfono vamos a desactivar otra opción que si la tenemos activada lo que hace que el teléfono se reinicie en ciertos días a ciertas horas y eso también hace que el teléfono se esté reiniciando constantemente este quise el reinicio automático lo seleccionamos y como ven aquí yo tengo marcado lo que es el lunes vamos a activarlo aquí está pues a ustedes pues que les aparezca más días a mí me parece el lunes a las 3 de la mañana el teléfono se va a reiniciar entonces yo lo desmarco y ya se desactiva lo que es esta opción de reinicio automático a ciertas horas entonces la otra opción es igualmente en la parte de arriba en la lupa vamos a escribir otra vez en reiniciar o vamos a escribir restablecer como quiera vamos a escribir como les decía restablecer o reiniciar y va a aparecer esta opción la seleccionamos y aquí vamos a ir a donde dice restablecer y vamos a desactivar esta opción si usted la tienen activada la desactivan hace esto que igualmente hace que se reinicie lo que es el teléfono pues a ciertas horas que dice el teléfono se reiniciará automáticamente dentro del plazo de una hora a partir de la hora que usted defino de fina perdón y pues lo que hace que el teléfono se esté reiniciando constantemente y bueno amigos hasta aquí vamos a dejar el vídeo no olviden suscribirse comentar dejar su like espero que les haya servido lo que es el vídeo hasta la próxima